El siglo XVII europeo fue una centuria sumamente compleja, trastocada por esa estenuante guerra de los 30 años. La verdad es que el conflicto fratricida entre europeos sembró de cadáveres, de desolación y sobre todo de incertidumbre. Buena parte de las monarquías que por entonces gobernaban estos países. Unos países que se adentraban a duras penas en tiempos de modernidad, donde apenas se atisbaban los rudimentos primigenios para la ciencia y que desde luego basaban toda su existencia en torno a las situaciones religiosas y políticas, preferentemente las monárquicas. Y de un soberano de aquel tiempo vamos a hablar y de los numerosos enemigos que contrajo en su difícil peripecia por este mundo, este valle de lágrimas. Nos referimos, claro, está a Carlos I de Inglaterra. Un hombre difícil, nacido a principios del año 1600, finiquitábamos pues el siglo XVI, pero que vino al mundo ya con la situación rara de ser segundo filogenético del inminente rey Jacobo I de Inglaterra. Sabido es que tras el fallecimiento, tras el óbito de Isabel I, la reina virgen, la gran monarca británica, pues fue sucedida por Jacobo. Y Jacobo moraba en Escocia y allí tuvo que aprestarse para regresar, para ir a Londres, dispuesto a tomar, dispuesto a asumir la corona del Reino Unido, no solo de Inglaterra, sino también Escocia e Irlanda. Por tanto, Carlos asumió su papel segundo en la historia a la espera de acontecimientos. Estos se desataron en 1612 con el fallecimiento del primogénito. Ocurre que Carlos era un niño pésimamente desarrollado. Ya desde su nacimiento había ocasionado severos problemas a sus padres, pues no terminaba de desarrollarse, no terminaba de crecer. Según se cuenta, hasta los tres años no balbuceó ni un solo sonido. Y por si fuera poco, tampoco quiso andar, no aprendía, no aprendía a dar sus primeros pasos. Todos pensaban que la suerte de aquel niño estaba echada y que no duraría mucho. En aquel tiempo la mortandad infantil era extrema y parecía que Carlos iba a formar parte de la nómina extensísima de niños fallecidos. Pero no fue así. En 1604 ya tuvo fuerzas suficientes para, en compañía de un haya, ir a la corte, donde estaba ya su padre establecido. Y allí, gracias a la buena tutoría, gracias a tener excelentes mentoras, que le enseñaron a andar, le enseñaron a hablar, le enseñaron a formarse, pues Carlos dio buenas muestras de lo que podría llegar a ser. Eso sí, cortito de talla, no superó en edad madura el metro 62. Ha sido el monarca hasta la fecha más bajito de toda la historia monárquica británica. Pero bueno, eso no va en detrimento, que pudiera tener actitudes intelectuales, aunque tampoco estas brillaron. Tampoco brillaron, era más bien un muchacho abandonado. A la molicie, un chaval excéntrico, dado a los buenos placeres y a las malísimas relaciones con sus coetáneos. No solo en Inglaterra, sino también en el extranjero. Se cuenta que su padre quiso relacionarle, claro, había fallecido el primogénito, y como digo, la salud era tan débil, en el caso de Carlos, que ni siquiera quisieron nombrarle príncipe de Gales, siguiendo la costumbre establecida. Esperaron unos años a ver qué ocurría, a ver qué pasaba. Finalmente esto sí se hizo así, se le proclamó príncipe de Gales, y se le envió en una misión dificilísima a España. Le acompañaba el primer duque de Buckingham, y el propósito no era otro sino el de contraer matrimonio con la infanta Mariana, la hija de Felipe III. Esto pretendía estrechar lazos, vínculos entre el Reino Unido y España. Los otrora enemigos acérrimos ahora pretendían aliarse. No fue posible, no fue posible esta demanda, pues en la corte española lo primero que se exigió al pretendiente inglés fue que su país se convirtiese en masa al catolicismo. Ya sabéis que desde los tiempos de Enrique VIII el Reino Unido era anglicano. Se había provocado un cisma en la iglesia cristiana, y ahí estaban los anglicanos campando por sus respetos, y no pretendían bajo ningún concepto retornar a las formas católicas. Por tanto, la respuesta española fue tan dura, tan exigente, que tanto el duque de Buckingham como el príncipe de Gales regresaron a Inglaterra muy enojados, a tal punto que exigieron a Jacobo I, a su corte y al parlamento, que declarasen la guerra a España. Como veis, los enfados de Carlos, de Carlitos, eran tremebundos. Bueno, pues en eso estaba el parlamento británico, intentando recabar fondos para una guerra contra España, una nueva guerra contra España, cuando falleció Jacobo I. Acontecía el año 1625. Con cinco lustros, pues, Carlos se unge rey de los británicos. Como eso vio las dudas, se sembraron de inmediato, pocos confiaban en la eficiente gestión de su monarca Carlos I. Un año más tarde, nacería en Suecia, Cristina, llamada a ser reina de los suecos, gran heroína y mujer controvertida. En Suecia existía un recelo evidente hacia el Reino Unido. Pues bueno, pues las intervenciones en la guerra de los 30 años dicen que no fueron las más adecuadas y, bueno, pues había ese recelo natural, ese, pues, pésimo malestar acerca de todo lo que viniera de la pérfida albión. Por tanto, Cristina, desde bien pequeñita, pues, incubó un cierto odio hacia lo que supiera inglés. Pasaron los años, todo hacía ver que estos dos monarcas no se encontrarían jamás, y, de hecho, así fue, salvo una circunstancia a que luego referiremos. En 1642, las excentricidades, los excesos, la mala praxis monárquica de Carlos I desató una guerra civil, una guerra cruentísima, jalonada, con mil y una batallas. Los parlamentarios se alzaron frente al poder monárquico. Carlos I y sus tropas se acantonaron, se parapetaron en Oxford y desde allí lanzaban uno tras otro contraataques hacia las tropas parlamentarias, bien, muy bien dirigidas por personajes tan ilustres como Oliver Cromwell. Durante años, los combates se sucedieron. Finalmente, tras el desastre monárquico en la batalla de Nachevi, se puso fin casi a la guerra civil. Bien es cierto que Carlos I se refugió con algunos leales en determinados puntos de la geografía británica y que incluso intentó una remontada, intentó contragolpear. Todo acabó en estrépito, en fracaso, en 1648. Se planteaba un problema para el flamante dictador británico Oliver Cromwell. ¿Qué hacer con el rey? Le internamos en presidio y esperamos nuevas revueltas, nuevas guerras. ¿Qué hacer con este molesto ser? Finalmente, Carlos I fue sometido a un juicio sumarísimo y el 30 de enero de 1649 fue conducido al cadalso donde un verdugo segó su cabeza de un certero hachazo. La cabeza del rey rodó y según cuenta la leyenda, poco justificada, el verdugo cogió los cabellos, ha sido los cabellos del monarca difunto y enseñando la testa real, la otrora testa real a la plebe, dijo, he aquí la cabeza de un traidor. Esta frase no está justificada, pero sí es cierto pues lo que hizo Oliver Cromwell. En un gesto de bondad hacia la familia real, el dictador puritano consintió en que la cabeza de Carlos I fuese cosida al tronco. De ese modo se le pudo otorgar un entierro digno de rey. Pero es un hecho sin precedentes y no se ha vuelto a repetir jamás. Además, Oliver Cromwell consintió en que la cabeza de Carlos I fuese unida de nuevo al tronco una vez sesgara. Carlos I fue enterrado. Y aquí es cuando llega la frase célebre de Cristina de Suecia. Su enemiga en la distancia. Dicen que en la corte de Estocolmo algunos nobles sintieron la muerte, la ejecución de Carlos I y que expresaron ese pesar en voz alta. Las frases de lamento fueron escuchadas por Cristina, quien sin recato dijo a sus nobles No sé de qué os lamentáis. No sé por qué os quejáis. Al fin y al cabo, su cabeza era lo que menos utilizaba. De ese modo, Suecia se cobró cruel venganza en la cabeza ajena, en la cabeza del rey británico, las viejas cuitas de la guerra de los 30 años. La reina Cristina tuvo que abdicar en 1654 y falleció en 1689 sin haber cumplido los 63 años de edad. Este siglo XVII, la verdad es que nos reportaría, iba a decir, figuras ilustres, sí las hubo, pero también figuras tremendas, dudosas, tremenda por lo de Suecia, dudosa por lo de Reino Unido. En aquel día en el que una reina díscola y un monarca excéntrico unieron sus destinos mediante frase al fin y al cabo, la cabeza era de lo que menos se servía. Son los versus de la historia, los enemigos íntimos de la historia. Hoy, Carlos I de Inglaterra versus Cristina de Suecia o caso sea al revés. Gracias. Gracias. Gracias.